En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios, pedimos el rocío de tu Espíritu Santo para nosotros, porque lo necesitamos. Ponemos nuestra confianza en ti, en la eficacia de tu providencia, y en el poder de la oración de la Iglesia. Hay personas que están orando por nosotros estos días. Hay personas en nuestras familias y en nuestras comunidades, que aguardan un fruto espiritual de este retiro. Hay personas que tienen la secreta esperanza de ver un cambio en nosotros. Permite, Señor, que seamos dóciles a ese clamor de tu pueblo, que quiere y necesita sacerdotes mejores. Hay personas que quieren ver en nosotros hombres de oración, hombres de apostolado, hombres de comunión y de servicio. Permite, Señor, que los obstáculos interiores y exteriores se allanen, y por la intercesión eficaz de la Madre de tu Hijo, haz que pueda darse un paso en nuestro corazón. Nos aferramos a esta intención y la depositamos en el corazón inmaculado de la Virgen. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Recordemos en breve resumen lo que hemos visto el día de ayer. Por darle un título, derribando mitos sobre la relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Hemos dicho que es falso que el Dios del Antiguo Testamento sea sólo castigador y que sólo hable de amargura y de guerra. Eso no es cierto. Hemos presentado algunos textos muy hermosos sobre el amor. Amor delicado, tierno, perseverante, generoso de Dios. Y amor profundo que el amor de Dios despierta en el corazón humano. También hemos dicho que es falso que el Dios del Nuevo Testamento sea sólo palmaditas en la espalda. Que es una versión caricaturizada de la misericordia. Es falso ello. La ira de Dios, entendida como consecuencia objetiva de la acumulación de los pecados de la humanidad, está perfectamente presente en el Nuevo Testamento. Sólo que el desenlace de esa ira de Dios, es sorprendente, queda puesto, es la vestidura sacerdotal, es la casulla de Jesucristo. La casulla de Cristo sacerdote, son sus llagas y su sangre. Así fue como Él celebró misa en la cruz por nosotros y por todos. De modo que sí está presente, pero de un modo sorprendente se une a la inmensa misericordia del Señor. En cuanto a la violencia tan presente también en el Nuevo Antiguo Testamento, pues hemos explicado, se trata de tiempos de una violencia, de una barbarie terrible, en los cuales sólo poco a poco va amaneciendo la luz de Dios. Bueno, eso es lo que hemos comentado en nuestra charla introductoria y de esa manera queremos derribar mitos sobre la relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Hoy damos un paso más. La palabra clave, hay dos palabras que son claves el día de hoy y que nos van a servir para nuestra predicación, para nuestra evangelización y yo creo que también para nuestra propia vida. Esas palabras, ¿cuáles son? La palabra pedagogía, que ya la mencionábamos ayer, y otra palabra, la palabra diferencia. Pedagogía y diferencia. La idea central para que nos ubiquemos, hermanos, es esta. El primer paso en la pedagogía es diferenciar, distinguir, esa frase elemental tiene un contenido un poco más profundo, tal vez, de lo que podemos percibir al principio. Puede decirse que educar, sobre todo en las primeras etapas, es enseñar a diferenciar. Usted piense, por ejemplo, en un papá, o todavía mejor, en una mamá, una mamá con su bebé, con su niño pequeño. Usted se da cuenta que la educación empieza por cosas tan sencillas como esta. No todo tiempo es tiempo para comer. No todo lugar es lugar para jugar. Eso es diferenciar. Mamá, ¿quiere otro caramelo? No, ahora no, después. No todo tiempo es tiempo de caramelo. No todo tiempo es tiempo para dormir, o para jugar, o para comer. Y lo mismo con los lugares. La pedagogía empieza siempre por hacer diferencias. Este es el tiempo para estudiar, este es el tiempo para jugar, este es el tiempo para comer. Así empieza la labor pedagógica de un papá o de una mamá. Pero esto va un poco más allá. Piense usted, por ejemplo, lo que sucede con una pareja de novios. Si esta pareja de novios empieza a vivir como esposos, y hay estudios muy interesantes a este respecto, si ellos empiezan a vivir como esposos, terminan dañando su relación. Hay un estudio, lo publiqué, de hecho, en mi página web, un estudio muy interesante sobre cómo las parejas que conviven suelen ser parejas, las parejas que empiezan conviviendo suelen ser parejas que se separan más que las parejas que no conviven antes del matrimonio. Este estudio es interesante porque parece mostrar precisamente el orden que hay en esto. El noviazgo tiene su propio sentido. Fíjate que la educación siempre implica diferencia. El noviazgo no es para ser esposos. El noviazgo es para preparar el matrimonio. Ese es un ejemplo. Cuando se cumplen los debidos procesos, cuando se viven las debidas etapas, siempre hay verdadero fruto, siempre hay mayor fruto. Así que ahí entra el concepto de la pedagogía y de la diferencia. De aquí llegamos a un concepto interesante. La educación requiere de la palabra no. La palabra no, que es una palabra antipática porque parece una limitación de nuestro deseo, de nuestras ganas, de nuestros propósitos. La palabra no es la palabra que pone orden. Y por eso hay que apreciar la palabra no. Precisamente el papá o la mamá que educan, lo que dicen es no. El no es la palabra que pone un límite. El no es la palabra que pone orden. Creo que tenemos una visión demasiado negativa del no. Y hay que tener una visión un poco más positiva de eso. Piense usted en una persona que está entrenándose. Una persona, un atleta que se está entrenando. O simplemente, un muchacho que va al gimnasio. Si la primera vez que los músculos le dicen duele, él para su entrenamiento, ese entrenamiento no va a servir para nada. Lo que le gritan sus músculos, sobre todo si la persona no está entrenada, lo que sus músculos le gritan es para. Pero, la respuesta de la voluntad resuelta de la persona es no. Siento un poco de incomodidad, siento un poco de dolor en mis músculos anquilosados, faltos de entrenamiento, siento un poco de dolor y los músculos me dicen detente, para, pero la persona dice no. Y es ese no, el no cotidiano a ese dolor o a esa incomodidad lo que hace que la persona pueda tener ese resultado que deseaba. Tal vez ese cuerpo atlético, tal vez esa velocidad en la carrera, tal vez esa altura en el salto. O sea que el no es la palabra que construye al atleta. Piensa tú el atleta que a todo dijera que sí. Quiero un tercer helado con crema. Sí. Pues arruina su dieta, arruina su formación, arruina su entrenamiento. Todo entrenamiento y toda pedagogía requiere del no. Si se quiere formar gente fuerte, la palabra que nos hace fuertes es la palabra no. Por supuesto, un no que está en función de un sí. Puesto que amo verdaderamente esa competencia, esa carrera olímpica, ese salto, puesto que tengo ese amor más grande, entonces digo no a unas y otras cosas. El apóstol San Pablo lo dice en una de sus cartas. Todo atleta se impone muchas restricciones precisamente para poder avanzar. Entonces, el no está en función del sí. Es el no el que hace crecer al sí. Y por eso, cuando se quiere ablandar a la gente y manipularla, normalmente lo que se hace es contentarla, mimarla, pan y circo. Eso es lo que se busca. Pero cuando en cambio se quiere educar gente fuerte, lo que es necesario es plantar en la vida un gran sí y en función de ese sí plantear una gran cantidad de no. todo esfuerzo que vale la pena utilizamos esa expresión vale la pena o sea que hay una pena todo esfuerzo que vale la pena requiere una gran cantidad de noes y es posible y es posible que muchas vidas se echen a perder porque les falta exactamente eso el gran sí le hace falta y como le hace falta el gran sí entonces tampoco tiene esos noes que custodian el sí y la persona que no tiene esos noes entonces tiene una cantidad de sí mediocres envuelto en su mediocridad arropado en su mediocridad la persona en el fondo se siente triste y tiene razón para sentirse triste tiene razón para sentirse triste porque en el fondo siente que se está desperdiciando uno de los más grandes atletas de nuestro tiempo es este jamaiquino Usain Bolt el hombre que tiene el récord mundial de velocidad para 100 y para 200 metros planos su récord está como en 9.5 segundos un poquito más o un poco menos eso ya lo miden en centésimas de segundo imaginémonos este hombre sin el entrenamiento que ha tenido y sin los entrenadores que ha tenido imaginémonos este hombre descuidado en su salud descuidado en sus músculos a la misma edad que tiene ahora pero sin haber conseguido lo que tiene ahora es evidente que algo dentro de él le estaría diciendo hubieras podido hacer más y eso es parte de la tristeza parte de la tristeza que brota en el fondo de la frustración en el plano espiritual tenemos lo mismo en cada uno de nosotros en cada uno de nosotros hay un proyecto hermoso de grandeza de belleza y de santidad y muchas veces el descontento la sensación de frustración la sensación de aburrimiento que a veces se encuentra uno en religiosos religiosos sacerdotes no es otra cosa sino lo mismo que le pasaría a Usain Bolt si no hubiera tenido el entrenamiento y los entrenadores que tuvo es algo así como se perdió lo mejor que yo tenía efectivamente solo tenemos una vida y perder esa vida la única que tenemos es motivo de tristeza de frustración incluso de rabia yo he pensado en mi servicio a los jóvenes fue una de las meditaciones introductorias para este retiro aquel mensaje de San Juan Pablo II a los jóvenes yo he pensado que muchas veces lo que falla en nuestra pastoral juvenil es el hecho de que no sabemos plantear los retos realmente interesantes los retos grandes y fuertes entonces tenemos una juventud mediocre descontenta frustrada mimada pero al mismo tiempo sola triste tal vez lo que hace falta es la alegría de conquistar la montaña tal vez lo que hace falta es la alegría de un verdadero reto de un verdadero desafío y en función de ese desafío lograr que la persona aprenda a decirse no porque la pedagogía va por esa línea la verdadera pedagogía no se limita al no externo lo interesante es el no interno es la capacidad de la persona a decirse ella misma a decirse este es el momento de exigirme y aunque el cuerpo grite quiero otra cosa es interesante aprender a decir el no el no justo entonces llevamos una idea interesante el dios del antiguo testamento es fundamentalmente el dios pedagogo esa es la palabra que quisiera yo inculcar y quiero inculcar la idea de que esa pedagogía la seguimos necesitando nosotros porque la naturaleza humana de aquellos hebreos no es distinta de tu naturaleza humana y la mía nuestra naturaleza humana sigue siendo necesitada nuestra naturaleza humana sigue siendo requerida de pedagogía y por lo tanto lo que muchas veces hace falta en nosotros es ese no ese no la diferencia y la capacidad de diferenciar aparece en la biblia de muchas maneras es interesante la palabra hebrea que aparece en el capítulo primero del libro del génesis cuando se describe como eran las cosas al principio dice algo así dice las traducciones son distintas dice era caos y confusión por ejemplo la expresión hebrea se pronuncia algo así como tohu babohu tohu babohu es algo así como caos y confusión y la obra de la creación como la presenta el génesis es fundamentalmente una obra de diferenciación puede decirse que en el génesis lo que se muestra es Dios poniendo orden como sucede ello por ejemplo en el génesis aparece la diferenciación la primera diferenciación es haya luz separó Dios el verbo separar es clave vuelva usted luego a leer el capítulo primero del génesis y se dará cuenta la importancia del verbo separar separó Dios la luz de las tinieblas luego que cuál es la siguiente separación la separación entre las aguas de arriba y las aguas de abajo es interesante porque en la mentalidad semita las aguas las indomables aguas son como una especie de prolongación del tohu babohu en la creación es decir el agua es indómita y sólo Dios es capaz de detener las aguas es capaz de diferenciar las aguas es capaz de dominar las aguas entonces en la creación aparece la separación entre las aguas de arriba y las aguas de abajo esa separación es la que luego va a desaparecer en el diluvio ¿qué es el diluvio? usualmente la gente piensa el diluvio como una lluvia prolongadísima es más que eso si usted va al texto del génesis en la descripción del diluvio usted se da cuenta que dice que empezó a llover ciertamente pero dice se abrieron las fuentes es decir que hay agua debajo y hay agua arriba y el diluvio es agua que cae pero también es agua que sale usted imagínese como una especie de sándwich de aguas en la mentalidad semita la creación supone el separar aguas de arriba y aguas de abajo y en la mitad de esas aguas es donde Dios hace posible la vida humana el diluvio ¿qué es? se va aplastando el agua de arriba contra el agua de abajo es decir ¿qué es el diluvio? el diluvio es la anticreación es la devolución de la creación y de hecho eso es lo que dice Dios me arrepiento cuando uno se arrepiente uno deshace lo que hizo entonces el diluvio es como el deshacer de la creación pero ese deshacer se detiene ¿en dónde se detiene? en un pequeñito espacio que se llama el arca entonces ¿qué es el arca de Noé? esa arca que flota sobre las aguas inferiores y que soporta las aguas superiores ¿qué es el arca de Noé? es un resquicio de orden es una semilla de orden que queda de modo que no toda la creación queda destruida es una semilla de orden entonces en la creación nos volvemos al capítulo primero del Génesis en la creación lo que hace Dios es una diferencia una diferenciación la diferenciación entre las aguas superiores y las aguas inferiores pero luego vienen otras diferenciaciones por ejemplo dijo Dios haya tierra firme esa es otra diferenciación entonces dentro de las aguas de abajo se para por un lado que quede el océano y por otro lado que quede la tierra firme y después de que ha hecho esa diferenciación entonces vienen otras diferencias entonces vamos a crear las aves y si ustedes recuerdan y lo tienen por supuesto en la Biblia en cada acto de creación la expresión que se repite es según sus especies es decir que Dios va creando y al crear va diferenciando no es igual la garza el turpial la paloma el pelícano el águila el gorrión cada uno según su especie el acto creador es un acto de diferencia dirá mucho tiempo después santo Tomás de Aquino en la suma contra gentiles lo propio del sabio es ordenar darle un lugar a cada cosa y fíjese que es interesante yo procuro leer bastante de temas distintos autores temas de liderazgo y de este tipo de propuestas del mundo algunas son muy interesantes otras son muy discutibles pero uno procura aprender y lo que quiero destacar es que una clave que siempre se da en estos temas de liderazgo es póngale orden a su vida que en su vida quepa todo pero que quepa en el orden que es es necesaria la recreación si es necesario el estudio y formación permanente si es necesaria la oración si póngale orden a su vida usted tiene los elementos probablemente lo que le hace falta es ordenarlos póngale un orden póngale una secuencia póngale un propósito a su vida y usted verá las cosas de otra manera entonces la obra de la creación es una obra de clasificación y hay un detalle que tal vez no lo hemos notado suficientemente observe usted que es Dios el que luego prolonga la obra creadora a través del ser humano cual es el mandato que le da Dios bueno le da dos mandatos fundamentalmente al ser humano pero el primero al que quiero referirme es ponle que nombre a las cosas ponle nombre a las cosas mi hermano menor es psicólogo y como muchos de ustedes he tenido también amigos y personas que ayudan en terapias y cuestiones clínicas y cosas parecidas cual es el elemento fundamental en toda terapia empiece a nombrar lo que usted tiene dígame que se puede hacer con una persona que dice usted como está mal no se mal como mal que le pasa no me siento mal pero como en que sentido mal 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 estoy ahí no se puede avanzar nada en el momento en el que la persona empieza a decir empieza a clasificar empieza a diferenciar ahí se puede hacer algo con la persona cuando la persona empieza a clasificar por ejemplo la persona dice me siento no se como bajo de nota como triste ya se puede hacer una pregunta y usted puede identificar porque se siente triste pues si estoy estoy como aburrido porque y ya da una explicación no me hallo porque tal o cual cosa hay muchas circunstancias que pueden llevar a una persona a la tristeza por ejemplo hay personas que pueden sentir esa tristeza pueden sentirse mal porque quedaron sin empleo porque un hijo se fue de la casa porque sienten el nido vacío porque recibieron una mala noticia en su salud estoy muy triste porque estoy muy enfermo ah ya eso es otra cosa es el poder liberador de la palabra fíjate la lógica que esto tiene pedagogía diferencia el no el lugar del no y la fuerza de la palabra hay una obra muy recomendada por muchos autores que se llama el hombre en busca de sentido de un señor Viktor Frankl esa obra es muy interesante porque muestra como la sanación mental y espiritual requiere clasificación si usted se queda simplemente en que estoy disgustado estoy bravo estoy enfadado enfadado con que con el mundo eso no sirve para nada con que está disgustado usted bueno estoy disgustado por este problema estoy disgustado porque yo hice un contrato para hacer una reforma en la casa todo en orden con los papeles adecuados todo bien y el tipo no ha cumplido entonces usted tiene un disgusto por eso la clasificación la capacidad de identificar y de darle un nombre a las cosas te humaniza y te libera por ejemplo piense esto muchos de nosotros especialmente en una edad media entendiendo por edad media algo así como después de unos 15 años de sacerdocio o por ese alrededor muchos de nosotros hacia esas edades es decir sobre los 40 un poco más años de edad la típica década entre los 40 y los 50 suele ser una década de bastantes crisis existenciales pero el peor error que se cometen esas crisis es quedarse uno simplemente en lo que uno siente lo interesante es que usted se pregunte cual es el origen de eso es decir dele nombre a lo que usted tiene encuentre el nombre de lo que usted tiene entonces Dios le da al ser humano la potestad de nombrar la creación y cuando la nombra la hace suya el problema que tu logras identificar y que tu logras nombrar empieza a ser vencido lo interesante está en que el nombre que tu le des luego no se adueñe de ti es decir si tu le das el nombre al problema es para atacar al problema no para darle poder al problema sobre ti un ejemplo interesante de como la obra de Dios es una obra de diferenciación encontramos en el libro de Job en el capítulo 38 del libro de Job vemos el diálogo que se da entre este hombre Job y Dios durante muchos capítulos Job estaba pidiendo y reclamando quiero encontrarme con Dios quiero enfrentarme con Dios todos sabemos por qué Job quiere enfrentarse a Dios porque Job tiene una tremenda inquietud y esa inquietud es por qué si yo he sido bueno todo me ha salido tan mal mis hijos muertos mi casa en ruinas mi salud lamentable por qué todo me ha salido mal si yo he sido una persona buena esa es la pregunta de Job una pregunta angustiosa y de valor permanente en el capítulo 38 de esta obra Dios le habla a Job y lo que nos interesa para el tema que traemos es la manera como Dios proclama su grandeza y en esa proclamación de su grandeza hay una frase que es interesante quien le dijo a las olas del mar aquí se romperá tu arrogancia es Dios el que pone un límite a los problemas es Dios el que pone un límite al poder del mal es Dios el que pone un límite a las aguas dicho sea entre paréntesis este paréntesis no tiene que ver con nuestro tema de hoy esto explica el absoluto asombro de los apóstoles cuando ven a Cristo caminar sobre el agua si ustedes observan las grandes obras de Moisés son obras sobre el agua fundamentalmente ese cruce del mar rojo que da la victoria definitiva contra los egipcios y luego cuando golpea la roca en Masá y Meribá y brota agua para el pueblo las dos dimensiones del agua trae muerte y trae vida y Moisés está en ambos lugares es decir ahí es donde está manifiesto el poder de Dios en ese poder sobre el agua porque el agua no lo domina nadie esa es la idea semita lo mismo Josué Josué también es el que abre las aguas del Jordán ustedes recuerdan que entra el arca se detiene cruza el pueblo y después de que ha cruzado el pueblo sale el arca poder sobre las aguas Elías Elías frena el agua no va a llover mientras yo no lo diga es decir el agua es la señal del poder de Dios solo Dios domina las aguas cuando Cristo camina sobre las aguas tenemos una proclamación de su divinidad eso es lo que entienden exactamente los apóstoles el libro del Génesis nos muestra la creación y hay un lugar especial dentro de la creación que es el Edén dentro del Edén hay dos árboles que reciben el nombre de Dios directamente y no del ser humano el árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida son los dos árboles a los que el hombre no les da nombre este dato por supuesto no es accidental la definición última de que es lo bueno y que es lo malo no está en poder del hombre y por eso al comer de ese fruto el hombre se está revelando contra Dios y pretende tomar el lugar de Dios definiendo lo que es bueno y lo que es malo y el otro árbol es el árbol de la vida la duración de la vida el propósito último de la vida no está en nosotros todo lo demás el ser humano le puede dar nombre a todo lo demás pero a esos dos árboles no el tema que estamos desarrollando es la relación entre pedagogía y diferencia y como la creación de la diferencia es profundamente liberadora mientras vamos haciendo este recorrido bíblico yo le invito a que usted lo aplique a su vida yo le invito a que usted se pregunte que áreas de su vida requieren orden y a mi me pasa como decía San Gregorio en la lectura que aparece en el oficio mientras predico a otros pues también me acuso yo mismo porque yo también me doy cuenta de cosas que están desordenadas empezando por mi habitación en Bogotá necesitamos más orden claro que sí el orden el orden supone finalmente liberación el teólogo Bernardo Lonergan el jesuita yo estuve trabajando en un tema suyo en mi tesis de doctorado el teólogo Bernardo Lonergan destaca algo que él llama conversión intelectual no entremos en detalles pero es muy interesante que para Lonergan la conversión intelectual supone lo que él llama diferenciación de conciencia y diferenciación de conciencia es empezar a hacer este tipo de distinciones cada vez más profundas dentro de nosotros y también en las circunstancias y también en las personas expliquemos brevemente la riqueza que hay en eso la diferenciación de conciencia dentro de nosotros es el darle nombre a lo que estoy viviendo en donde están mis esperanzas en donde están mis convicciones en donde están mis llagas cada uno de nosotros tiene llagas hermanos cada uno de nosotros trae heridas cada uno de nosotros tiene inconsecuencias nosotros tenemos enfermedades e infecciones espirituales también entonces la diferenciación de conciencia hacia adentro es como esa exploración que te permite reconocer con honestidad lo que estás viviendo que es la diferenciación de conciencia hacia afuera Cristo lo llama leer los signos de los tiempos darse cuenta de que es lo que está sucediendo que está sucediendo en la sociedad esto para donde va cual es el peligro que hay aquí quien se beneficia de esto por ejemplo en nuestra época es evidente el empuje agobiante casi me atrevería a decir el empuje agobiante que hay en una cierta línea todos la conocemos aborto ideología de género eutanasia matrimonio igualitario es en este país y es en muchos otros países el discernimiento la diferenciación de conciencia nos obliga a hacernos esta pregunta y quien se está beneficiando de eso eso es diferenciación de conciencia eso es leer los signos de los tiempos esto porque sucede fíjate que si uno no toma esa postura que es una postura crítica entonces uno va a tomar la otra postura que es la postura pasiva y cual es la postura pasiva ah esa es ahora las cosas son así como ahora los matrimonios no duran como ahora cualquiera se casa con cualquiera como ahora la vida no vale nada esa es la postura pasiva esa es la postura derrotista y yo siempre digo que tal que los primeros evangelizadores y apóstoles hubieran tomado esa postura ustedes se imaginan un San Pablo en Atenas diciendo ah bueno aquí es así entonces será así no hay que hacer una lectura de los signos de los tiempos y hay que darse cuenta esto porque sucede esto a quien beneficia esto como se mete en el corazón de las personas quien está metiendo este tipo de información en el corazón de las personas porque van primordialmente hacia los jóvenes cuales son los intereses de fondo en esto esa es una lectura crítica si usted hace esa lectura de los signos de los tiempos y si usted es una persona despierta y usted logra conectar eso que se está viviendo hoy con lo que propone y con lo que afirma la palabra de Dios hermano la predicación suya va a tener una fuerza impresionante porque la gente va a sentir que usted les está ayudando a darle nombre a lo que están viviendo y van a sentir que la predicación suya es una predicación que toca las vidas porque lo están viviendo entonces diferenciación de conciencia adentro de mi es identificar talentos fuerzas pero también heridas infecciones enfermedades diferenciación de conciencia hacia afuera que es es lectura de los signos de los tiempos y diferenciación de conciencia en el trato con nuestros hermanos en el amor al prójimo que es discernimiento espiritual esa expresión y palabra que le gusta tanto al Papa Francisco discernimiento oír la persona y así como hemos hecho el ejercicio de introspección así como hemos entrado en nosotros mismos así también entrar con la luz del Espíritu Santo y siempre con humildad y caridad en el corazón del hermano que está viviendo realmente esta persona a que le tiene miedo imagínese lo que sería un sacerdote que viva este poder de esta pedagogía de la diferenciación es un hombre que se conoce bien y que está trabajando en sí mismo es un hombre que está actualizado ve lo que está sucediendo en la sociedad percibe las fuerzas profundas que hay ahí y sabe denunciarlas y es un hombre que en el trato con el prójimo ayuda también a que ellos tengan claridad es la pedagogía de la diferencia y esto empieza precisamente en el Antiguo Testamento hoy vamos a dedicar todo el día en nuestras charlas vamos a dedicarlo a ver paso a paso como la legislación muchas veces despreciada porque siempre se dice eso ya está superado a ver si está superado en el sentido de la materialidad de lo que se ordena pero no está superado en el por qué se ordenó lo que se ordenó acuérdate que lo que a nosotros nos interesa no es volver a las prohibiciones de la carne de cerdo por ejemplo no es eso lo que nos interesa lo que nos interesa es descubrir por qué qué pedagogía estaba utilizando Dios ahí porque el Dios pedagogo del Antiguo Testamento es el mismo Dios en el que yo creo y yo necesito pedagogía mi vida necesita pedagogía por contraste que nos encontramos mientras que la fuerza de Dios y mientras que el poder de Dios trae esta diferencia que nos dice el profeta Isaías en el capítulo primero hay de aquellos que llaman bien al mal y mal al bien mientras que el poder de Dios mientras que la bondad de Dios creador siempre nos lleva en la línea de la claridad la diferenciación el orden el ritmo apropiado el lugar preciso lo propio del demonio es la confusión volver al tohu baboju que lo bueno parezca malo que lo malo parezca bueno me cuesta trabajo a mi me cuesta trabajo encontrar un ejemplo más claro de esto del bien y del mal que ver lo que está sucediendo en los abortuarios una persona se sitúa a 50 metros de la entrada de un abortuario ofrece oraciones y unas flores bonitas a las mujeres que ve que van a entrar a ese sitio eso es ilegal en muchos países entonces usted se encuentra que por ejemplo si usted hace eso en Canadá usted va a la cárcel el que esté hablando a las mujeres de la belleza de la vida de la bendición de la vida de la dignidad de la vida a la cárcel y mientras tanto el abortuario señal de la libertad de los derechos de la mujer y recibiendo dinero del presupuesto público eso es lo de Isaías llamar bien al mal el aborto es bueno y llamar mal al bien impedir el aborto es un crimen se podrían dar otros ejemplos pero creo que ese es bastante claro entonces ahí tenemos esa primera idea quiero terminar esta reflexión usted sabe que la idea en nuestro retiro es no excedernos en el tiempo vamos a ser respetuosos de eso quiero terminar esta primera reflexión de hoy con un pensamiento que me llama la atención es tanto el deseo yo diría natural del corazón y de la mente humana es tanto el deseo de este clasificar dar su lugar que seguramente de ahí proviene el gusto que muchos de nosotros tenemos por las tipologías por ejemplo cuál es cuál es mi temperamento estudios sobre los temperamentos estudios sobre los tipos de personalidad estudios sobre los rasgos característicos de distintas personas eso se llama tipología seguramente es la misma razón por la que nos gustan los tests es la misma razón por la que la persona que va al médico siempre le pregunta yo que tengo así sea una mala noticia dígame doctor yo que tengo hay una necesidad de saber hay una necesidad de darle un nombre usted presenta tal síndrome usted presenta cáncer usted presenta esta dificultad es un problema coyuntural es un problema crónico es un problema genético es un problema agudo es una virosis que está dando hoy usted necesita clasificar usted necesita saber cuál es el nombre por eso nos interesan los diagnósticos los tests las tipologías por eso cuando uno empieza a ser honesto con Dios también le interesan los exámenes de conciencia que es un examen de conciencia es eso es hacerse uno la pregunta más allá de lo que otros digan más allá de lo que otros aplaudan o critiquen ¿qué soy yo realmente? ¿qué es lo que yo realmente estoy viviendo? esa es la pregunta ¿quién soy yo realmente? y es muy interesante pues vamos a tener obviamente nuestro acto penitencial en este retiro es muy interesante vivir el acto penitencial de esa manera como una verdadera diferenciación de conciencia es muy interesante vivir nuestro acto penitencial como una oportunidad de verdadero crecimiento ¿qué tal que usted mire el acto penitencial de este retiro? como la oportunidad preciosa de saber en dónde hay que trabajar principalmente como una casa que puede ser muy acogedora en varios sentidos pero que por otro lado tiene problemas en tal o cual lugar mira hay unas goteras allá hay una ventana que no ajusta hay una puerta que no se le ha encontrado la llave identificar identificar áreas de trabajo estoy seguro que muchos de ustedes yo quiero pensar todos venimos al retiro espiritual no solamente para decir tengo tres o cuatro o cinco días de oración de cierto espacio más relajado que interesante ver el retiro espiritual como la plataforma a partir de la cual viene una nueva etapa en mi sacerdocio o sea que tal que usted tome el retiro espiritual como una plataforma ahora sé en dónde tengo que trabajar ahora sé por dónde debo esforzarme ¿por qué? porque como decía alguien en cada uno de nosotros duerme un santo pero hay que despertarlo y el papel del retiro espiritual es despertar ese santo que está en ti ese anhelo de santidad que está en ti o como decía el libro del apocalipsis de lo que se trata finalmente es de volver a ese amor primero pero volver de otra manera volver de otra manera al amor primero con mayor conciencia no tal vez desde la ilusión la fantasía la imaginación a mí me parece tan hermoso ese pasaje del evangelio según san juan en el capítulo último cuando jesús después de preguntarle tres veces a pedro me amas ustedes recuerdan como acaba el pasaje que le dice cristo sígueme es el mismo cristo es el mismo mar es el mismo pedro y es la misma palabra sígueme en el mismo mar le había hablado al mismo pedro y ahora le repite la misma palabra sígueme pero ese sígueme del resucitado ahora tiene una nueva fuerza ahora tiene un nuevo sentido hermanos vamos a vivir a fondo nuestro retiro vamos a aprovechar estas horas estos días vamos a aprovecharlos a fondo y vamos a hacer de nuestro retiro una plataforma que nos ayuda a identificar verdaderas líneas de trabajo acuérdate las tres líneas de la diferenciación de conciencia en ti mismo para conocerte para saber en dónde estás siendo atacado y dónde tienes que trabajar en la realidad que te rodea para identificar signos de los tiempos y poder alertar al rebaño de Cristo y luego crecer en el arte precioso del discernimiento de espíritus para poder servir mejor a nuestros hermanos gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo en el nombre de los tiempos y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo Amén